Hola a todos en TRTH, RT5 y todas las que han existido en la vida. Regresamos sobre los análisis, opiniones o secciones de las cuales yo hablo respecto a un manga, manga o anime yuri. Y justo buscando por internet y por la red diciendo de cual puedo hablar porque de alguna manera sé que siempre hablo sobre sitios y arte, Kimi y Naru. Cosa que si voy a hacer solo de que por ahí hay que digamos agarrar un poco la polémica, lo que está pasando ahorita. Y justamente vi varios memes, varios, varios memes respecto a un manga algo olvidado. Se podría decir la pesadilla de algunas manáticas del yuri. Estoy hablando nada más ni nada menos que el del manga Mai Yoi. Mai Yoi, mi Yoi. Un gran porcentaje de personas que están viendo este video y que son miembros del canal ya deben haberlo escuchado alguna vez de mi persona. Y si no lo saben igualmente les voy a dar la sinopsis de este manga. Vamos a leerlo. Dice, la vida de Namsu y Yoi siempre fue normal. Ambas compartían una amistad muy cercana. Tan así que Namsu llegó a confundir aquel sentimiento. El problema de todo ello surgió cuando Kim Hyang, una antigua amiga de la infancia de Yoi, apareció en la perfecta amistad que aquellas dos chicas compartían. Pero Hyang no vendría solo a revivir una antigua amistad. Sino que por el amor de la antigua amiga Yoi. Provocando que la normal vida de Namsu y Yoi se viera modificada por los celos y los momentos incómodos. Historia llena de intriga, odio, alegría, suspenso. Netorare completamente diferente a su hermana Herpet. Que es otro manga de este autor. Considerada una obra con muchos sentimientos encontrados. Volgamos en claro y en contexto desde un inicio. Si no lo has visto, no sé qué hacer en este video. Tienes que ir a leer primero MyYoi y de ahí vuelves. Otra cosa que también, porque digo que algunas personas deben conocerlo justamente desde mi boca. Acepto, acepto. De que muchas personas que han visto por primera vez Yuri. Fue Citrus. Y muy emocionados por entrar en este mundo de Yuri. Preguntan, han preguntado en mi fanpage. Hola Senpai, ¿qué tal? Gracias por Citrus, me encantó Citrus, amo Citrus. Dime qué otro manga, manga, historia de Yuri puedo leer. Y pues yo les recomendé MyYoi. Y después a los tres días o la semana me escriben. Maldita sea todo blablabla. Entre algunas malas palabras. Y triste, realmente lleno de furia por el manga que han leído. No me arrepiento de nada. Porque creo que es una historia que se agarra con pinzas y que es muy buena leerla. Porque no todo el mundo de Yuri es rosa y bla bla bla. Si tú has sido una de las personas que yo he recomendado para que lean MyYoi, escribe acá abajo. Hashtag yo fui víctima. Pero realmente no me arrepiento de haberlo recomendado. Porque creo que es una muy buena historia. Fuera de lo común. Y dando una realidad que pasa realmente. Digamos, un trozo de la realidad. Para que vean de que no todo es color rosa. Así que todo es felicidad. Y no sé por qué en estas fechas ha abierto esta herida a Joy. Este manga MyYoi. En grupos de Facebook sobre Yuri. Hay memes de Joy ahorita. Es un manga relativamente algo antiguo. Y que ahorita están con los memes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? También decirles que acaba de salir hace poco. Hace dos días y lo descubrí en un directo. Hago directos en Twitch si quieren poder ir a verlo. Lo descubrí de que Joy MyYoi acaba de estrenar un epílogo. Epílogo oficial. Que salió el 12 de diciembre. Y dije, no. Ya, tenemos que hablar de MyYoi. Porque algo quiere decir ese epílogo. Algo quiere decir. Entonces si ya lo has visto igualmente. Vamos a recordar los personajes. Los personajes. Tenemos aquí a tres personajes principales. Obvio, es un Netorade. Si no sabes qué es un Netorade. Son... Historias en la cual una pareja feliz es interrumpida por un tercero. Y ya no es feliz. Entonces. Los tres personajes principales. Bueno. Tenemos a Joy. Que es nuestro personaje principal. Es una chica aparentemente muy amable. Que está con el cabello naranja. Y que quiere ser amiga de todos. Y que todos quieren que seamos felices. Ah, y le gusta fotografiar obviamente. Y por eso siempre fotografiaba a Nams. En el desarrollo de la historia. La vemos como que algo oída. Que se va mucho con sus pensamientos. Y siempre está sonriendo. Un lugar a otro. Como que... Algo rarita. Ya me daba desde el inicio. Namsu. Namsu es la de cabellón negro. Una deportista ignata. La estrella de la escuela. Y la cual es muy fotografiada por Joy. De esa manera realmente se conocieron en la historia. Ya que Joy está que le toma fotos a Namsu. Y ahí como que la ve. Porque toma fotos. Y ahí bla bla bla. Y ya saben lo que pasa. Y con el tiempo estos personajes se vuelven... Bueno, ya saben. Más que amigas. Mucho más que amigas. En nuestra tercera implicada en esta historia. Tercera, tercera. Es la de cabellón naranja. Him Im Hyam Young. Se presenta en la historia. Ella es amiga de la infancia de Joy. En la cual regresa de su viaje. Si no me equivoco de Estados Unidos. Pero ya desde un inicio. Ya se ven sus otras intenciones. Porque pum. De frente ves a Joy. Y todo el mundo. ¿Qué? 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 Estaba así. Y bueno, empieza esta historia. Entre ellas tres. El manga contiene 26 episodios. Ya fue finalizado en 2017. En sí, toda la publicación duró un año. Primero hablemos de la historia y los 26 capítulos. Y luego nos centramos en la explicación del epílogo. Porque hay muchas maneras de interpretar el epílogo. Vamos con la opinión de la mayoría. Una gran mayoría. Casi el 90% odia a Joy. Es más que obvio. Vamos a explicar algunos puntos. Que para mí fueron los puntos más importantes. Y de inflexión de la historia. La aparición de la amiga de la infancia. Que no me acuerdo el nombre. Porque es muy difícil de pronunciar. Ella al momento de ir. Tuvo la descaradez. De besarla a Joy. En plena calle. Sin ser nada. Y solo ser amigas. En la boca. En la boca apenas la vio. Pero... Hay muchos ahí. Pero... Es también en la infancia. Todo bien. Pero un abrazo genial. Pero besarla. Besarla creo que está de más. O sea. ¿Por qué la vas a besar? O sea. Fue directo. Puna amiga. Y ahí estaba Namsu. Fue el primer choque. No. No. Ahí estaba diciendo. Namsu. La puta. Es Namsu. Eso fue solamente pena verla. O sea. ¿Qué tiene? O sea. ¿Qué tiene? O sea. Pues respeto. Punto. O inflexión. Uno. Y ahí ya. Como que Namsu ve las cosas. Algo raras. Mientras que la historia va avanzando así. Ya hay como este. Como que. Algo ahí no va a andar bien. Porque ya vemos a los tres personajes. Pero aún así no cambiamos el hecho de que. Joy aún así se ha dejado. Luego. A medida que avanza la historia. Vemos de que tanto Joy. Y como la chica de que había un naranja. Es como que. Mmm. Hay algo. Pero no nos especifica bien el director. O bueno. El autor. Pero todos sabemos que hay algo. Todos menos. Namsu. Ah. Era como. Es que Namsu sabía. Pero no lo quería aceptar. O quería hacer las cosas bien. O sea. Lo que uno se pone así. Namsu quería hacer las cosas muy bien. Y paso a paso. O sea. Primero de la manita. Ni siquiera le quería besar. O hacer otras cosas más. Más. Qué sabe. Y hasta Joy se le insinuaba de esa manera. En uno de los capítulos. Joy como le dice. Namsu. Como que haga. Mmm. ¿Entienden? En cambio. Namsu está con cara de. No. No. Que. Que esperar. Yo espero. Quiero hacer las cosas. Entiendo. Namsu tenía un amor tan puro. Pero ya mientras que con la de cabello naranja. Ya Joy se había revolcado. Literal. Ya se había revolcado. Y eso digamos lo que molesta la historia. Porque ves por un lado. Que Namsu se esfuerza por hacer realmente feliz. De manera pura. Con el amor puro que tenía Joy. Paso a paso. Dando. Haciendo las cosas lentas. Pero a Joy no le gustaba. Es decir. Y Joy quería la vida loca. Y quería. Con. 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 Con la. 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 Sin más. En un momento. También. Yo. Y al inicio como que no. Pero ya de ahí dijo. Ah. Se me ocurrió una idea. Y sabes que idea se le ocurrió a Joy. La. Grandísima idea de salir con las dos a la vez. Y hacerla feliz a las dos. Qué gran idea Joy. Ah. O sea. Mientras que salía con una. Para que hacerle el amor puro. De la manito. Primero. Ves como a Nanzo. Se también se. Al agargarle la mano. Estaba como se ponía rojita. Y solo darle besito. Imagínate otras cosas. Estaba como que. Ay. Nanzo. En cambio que con la otra naranja. El toque. Pan. Encima. No. O sea. Esta es mi opinión. Creo yo. De que Joy. Nunca pensó que esto estaba mal. Si no. Ella quiso idear una manera. En que. Las dos. Estuvieran felices. Pero esa gran idea. Es una solución para todos. Estaba mal. Pero en su mente. Estaba bien. No pensó. En las consecuencias. Nada más quería. Ver a las dos personas felices. En el momento. Ya. Por la maldita equivocación. No sé si maldita o bendita. Porque fue por el bien de todos. Que en todo este proceso. Pasó eso de la. De la foto. La. La foto de la discordia. La foto de la explosión. La foto. Como quieran llamarlos. Pero fue la. Foto. En esa foto. Creo que a todos. Se nos rompió el corazón. A todos. Porque. Namsu. Era una persona muy pura. Ella quería hacer las cosas bien. Creo que todos. O una gran mayoría. En esa escena. Estaba como así. Nuestra lagrimita. Por acá. Y ahí empezaron a brotar. Todos los sentimientos. Namsu. Se volvió loca. Loca. Sabíamos que este jueguito. De hoy. No iba a durar tanto. Y fue a confrontar. En ese momento. De confrontar. Ocurre la desgracia. Otro punto de inflexión. Muy importante. En la historia. En que Namsu. Se cae de las escaleras. Tiene una fractura. Si no me equivoco. Algo grave. En su tobillo. No puede volver a correr. Nunca más. Y sabemos. De que. Namsu. Contaba con eso. Para poder lograr sus metas. Poder entrar a la universidad. Y bla bla bla. Y se rompió. Y todo fue destruido. La verdad. Me dolió más. La tristeza. Todo el shock que ocurrió con ella. Realmente no se merecía esto. Una de las. De las. De los pocos. Digamos. Finales. Que he visto. Tristes. Que no hay un final feliz. En los manga Yuris. Que es eso. No hay una pareja definitiva. Feliz que se queda. Si no. Namsu decide irse. Y alejarse completamente. De esa escuela. Para ya no ver. Nunca más a Yoi. Ni a Hyam. De que había naranja. Que creo que es la mejor decisión. Y yo apoyo esa decisión. Estuve muy feliz con ese final. Que era lo mejor. Alejarse. Para qué estar ahí. Para qué. Para nada. Por las pobras. Entonces por eso. Era mejor irse. Y se fue. Completamente todo. Había una chica. Que sí la apoyaba bastante. Que era la chica. Uno de lentes. La del consejo. Del periódico. Que ella. Desde un principio. Sabía cómo era Yoi. Yoi decide quedarse con la. Con la chica de cabello naranja. Bueno. En fin. Vemos que con el tiempo. Ella se entera. De que bueno. Namsu ya no va a volver a la escuela. Y se pone a llorar. Al ver la foto de Namsu. Yoi. En ese momento. Que rompe en llanto. Se da cuenta. De por fin. De lo que ha hecho. O sea. Que sabe. Ya sabe. Se entera. De que no estuvo bien. Lo que hizo. Mi opinión. Respecto. A los personajes. En general. Y historia. Vamos con Namsu. Realmente. Namsu. Era muy buena. Pero también tenía el problema. De no controlar su ira. Que le costó muy cara. En el último capítulo. No la culpo tampoco. Creo que. A cualquiera. En un momento así. Se llena de ira. No sé. Es una situación. Muy, 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 muy delicada. Enterarte de esa manera. O por terceros. O ver. Que confiaste en una persona. Completamente. Y ves de que. De traición. Es la traición hermano. La traición. Ah. Namsu. Yo creo que fuiste. Que fue. Muy soñadora. Muy. Muy seria. En. En esto con Joy. Tuve que haberla conocido mejor. Verla en otros espectáculos. En otros rostros. Conocer más a fondo a ella. Cómo piensa. Porque. Justamente pasó esto. Porque no. No la conocía completamente. Y se lanzó. Y estaba muy ilusionada. Se ilusionó. Esa es la palabra. Se ilusionó con ella. Estuvo ilusionada. Con ella. Mucha penita. Cada vez que pienso en Namsu. En su honor. Me hacía su peinado. No me acuerdo antes. Ay. En honor de Namsu. No supo controlarse. Justamente. Porque creyó demasiado. Y se ilusionó demasiado. En Joy. Se descontroló de esta manera. Y al final. Pasó haciéndose daño a ella misma. Entonces. A lo que llegamos. Es que. Ella misma. Causó. Como terminó. Por el tema. Con la pierna. Y toda esta situación. Ambas. Yo creo que en una situación. De este tipo. Todas las personas. Tienen la culpa. Todas las personas. Son. Consecuentes. Con sus actos. Todo. Todo lo que ocurrió. Todo este final. Trágico. Se podría decir. Fue a causa de las acciones. De los personajes. Ellas mismas. Causaron esto. Así que. No es que ponga. Una es buena. Otra es mala. Cada uno tuvo errores. Son errores que pasan. Yo. Soy de las personas. Que comparo. Mucho. Mucho. Las historias. Sus escenas. Los mangos. Sus sentimientos. Los personajes. Con la vida real. No sé si esto sea. Bueno o malo. Pero es mi estilo. De ver las historias. Ya. Ven en ese lado. Así que yo. Creo. Todos fueron dueños de sus actos. No. La única culpable. Para mí. No es yo. Todos cometieron errores. Todos se equivocaron. Y de eso van a aprender. Así que. Yo creo. En un futuro. Si hay otra historia. De Namsu. De Namsu. De Namsu. Si vemos a Namsu. Imagínense grande. No va a volver a cometer los mismos errores. No va a volver a ilusionarse tan rápido. Va a conocer mejor a una persona. Para que no vuelva a pasar lo mismo. Va a madurar. Esto le va a ayudar a madurar. Yo lo veo de esta manera. O sea. Me imagino a Namsu real. Y todo eso. Y en el caso de Joy. En su mente. Ella pensó. Que eso estaba bien. Ella quería. Que las dos fueran felices. No lo hizo. Creo yo. Es mi opinión. Desde un inicio. Por maldad. O sea. No quería hacer sufrir. No quería ver sufrir a ninguna de las dos. Por eso. Ella creó en su mente. Que esa era una buena manera. De hacer las cosas. No la estoy defendiendo. Obvio que cometí un error. Obvio que. En su momento. Dije Joy. Te odio la puta. Te odio por la puta. Pero. Eso cometió un error. Como todos los humanos. Que cometemos errores. Pero lo que va a aprender aquí Joy. Que lo que ella piensa. No necesariamente es correcto. Y lo que ella piensa. Lo que cree que es lo mejor para todos. Realmente no es necesario. Que va a ser lo mejor para todos. Al final. Ella misma se quedó vacía. Y al final se quedó sola. ¿Por qué digo que al final se quedó sola? Porque justamente eso es lo que decía la de cabello naranja. En últimas líneas. Que no sabe cuánto tiempo va a estar con Joy. No sabe cuánto tiempo más iba a estar a su lado. Está bien que la consiguió a su amiga de la infancia y todo. Y que en un inicio realmente la quiso mucho. Pero. Y ya que la ayudó en cosas de pequeña y eso. Pero. Eso no lo asegura. Ni le garantiza al 100%. Que realmente Joy se quedará al lado de la de cabello de naranja. Porque puede volver a ser lo mismo. Aparece otra persona más especial para Joy. Y pum. Se va. Es eso. O sea. No hay una seguridad. Y no sabemos si Joy va a cambiar. ¿Qué es lo que Joy aprendió realmente? Si es el sentimiento de estar vacía. ¿Qué aprendió? Porque no ha hecho ninguna acción. Si en la historia al final me aparecía un ejemplo a Joy. Diciendo ya. Ok. A la de cabello naranja. También me separo de ti. Yo creo que ahí hubiera aprendido un cambio. O sea. Quedarse sola. Creo que era la mejor decisión para mí. De esa manera me demostraba que Joy había aprendido de este error. Pero no me hice nada porque la historia ahí muere. ¿No? Termina ahí llorando y chau chau. Ese quiebre yo creo que Joy recién empieza a generar el querer cambiar. Bueno. No sé si cambiaron. Digámosle como que. Se dio cuenta de los errores. Yo creo que es el primer paso. Para poder ser otra persona. Porque todo eso fue tóxico amigo. Tóxico. Lo mejor que pudo haber hecho para mí es de que se separara de ella y se quedara sola. Igual no la de cabello naranja. Porque la de cabello naranja sabe como es Joy. Ella sí. Tampoco ella fue buena. Y no voy a perder tiempo hablando de la de cabello naranja. Porque es otra maldita. Que al final también se dio cuenta de sus errores. Cuando vio a Namsu caerse a las escaleras. Se sintió culpable. Porque para ellos todo era un juego. Se dieron cuenta sí. Tanto el perro naranja como Joy se dieron cuenta. Pero no se especifica bien en el manga. Qué hicieron para poder digamos. No volver a repetir esta desgracia. O poderse cambiar digamos. No cometer el mismo error. Namsu sí se le ve. Porque al momento de que pasa toda esta desgracia. Se dijo ya para qué gastar mis fuerzas. Mejor me voy. Ese fue un primer paso de ella. Para poder cambiar todo eso. Todo lo que le hizo daño. O sea alejar la mala vibra. Lloré. Acepto de que lloré. En general la historia me cayó aquí. Y justamente eso es lo que hace rico a la historia. Porque que una historia te pueda llegar. Y pueda hacer soltar tus sentimientos. Llegar hasta ti. Y poder brotar sentimientos en una persona. Para mí ya es muy bueno. Sí porque estás comunicando algo. Estás sintiendo el dolor del personaje. Tienes empatía. Por eso en ese instante. Ya considero una historia muy buena. Por eso he recomendado. Ese tipo de historias. El Mayoy. Porque consideraba de que. Es muy enriquecedor. En ese sentido. Ay. La empatía con Namsu es bastante. Por eso siempre recomendaba. Así que para mí sí. La historia es una historia muy buena. Poco común. Y que te demuestra una otra cara en la moneda. En el Mayoyuri. O en la vida real. Porque es muy real. ¿Y eso puede pasar? ¿Quién dice que no? Como cierre final. Debo decir de que hace poco. Sobre el espílogo que salió. Vemos la historia. Pero sin ningún tipo de texto. Así que. No nos podemos ubicar exactamente. En qué parte ocurre esto. Y si realmente ocurre o no. O qué estamos viendo. Porque me dejo explicar. De que solamente vemos. A las tres chicas. Como si nada hubiera pasado. Nada de esta historia hubiera pasado. Y todas son felices. Se ve que Namsu y Joy se llevan bien. Las tres están ahí. Hacen. Comen pizza. Namsu está llena. Pero se come el último pedazo. Y se van. La admiran. Ella se retira. Y se van. Se ve como que ellas siguen el mismo tipo de amistad. Cabe Naranja con Joy. Parece que también. Se quedan un rato ahí. Y se van. Y ven las estrellas. Y se va. La abraza. Ese tipo de abrazo. Que ocurrió en el último capítulo. ¿Se acuerdan? Ese tipo de abrazo. Quise. Me quedaré por siempre contigo. Y ya se va. Y su feliz. Joy mira las estrellas. Se quedó un rato viendo ahí. Y pum. Termina la historia. Y se va. O sea. Hay muchas maneras de interpretar esto. Vamos a dar dos opciones. Dos teorías. De interpretar esto. Y ya depende de ustedes. Creo que depende mucho del lector. Como quiera ver esto. Uno. No puede ser. Puede ser. El mundo ideal. Que Joy soñó. O quiso. Tener. Desde un principio. En el cual. Las tres eran felices. Y amigas. Y todos se llevaban bien. Mas no hubo otro tipo de contacto. Solo era abrazos. Y amigas. O sea. No se ven ningún tipo de beso ahí. O un tipo de relación. Más de la amistad. Solo las tres amigas. Y bueno. Eso es lo que ella. Quería. Creo el mundo ideal. En que todas fueran felices. Es una manera de interpretar. Cosa que no ocurrió. Y dos. También es otra manera de interpretar. Que es todo lo que ocurrió en la historia. Al inicio están solo Namsu y Joy. Luego más tarde aparece la de cabello naranja. Luego. Namsu se va. Es la primera en que se va. Porque recuerden que es la primera en alejarse de Joy. Y luego. Luego de un abrazo. Ese mismo abrazo. Que mi hijo. Me hizo recordar. Mucho al abrazo final. Del mangua. En el cual. Ahí. La de cabello naranja. Estos dos abrazos. Van a ver en las imágenes. Donde va a aparecer. Me hace. Como que un resumen. ¿No? Todo esto es un resumen. Y esa parte del abrazo. Y ahí nos cuenta. Qué pasó después. ¿No? Como que al final. La de perro naranja. Se aleja de Joy también. Y Joy queda sola. Sola. Igual que. Eso me hace como que un cierre. ¿No? Al final ella. Me está queriendo decir el autor. Que se quedó sola. Pero tranquila. ¿No? Mirando las estrellas. Se queda un rato sola. Sentada. Como que meditando. Meditó. O pensó bien. Todo lo que ha pasado. Y luego. De un tiempo. Se va. Y sigue otro camino. Pero sola. Alejada de estas dos personas. Que antes fueron parte de su vida. Es otra manera. De entender. Creo este epílogo. No sé. Cómo lo ven. Yo lo veo de esta manera. Esas dos posibilidades. Ustedes pueden comentar. Cómo lo ven. Y vean el epílogo. Que les voy a dejar aquí. El link de todo el manga. Y el epílogo. Que ahí mismo está. Bien. Esto fue más como un conversatorio. De un manga. Díganme. Qué les parece. Qué otro manga. Quiere que comente. O mangua. O mangua. O manga. Anime. Obviamente. Lo voy a hacer de Citrus. Porque ya. Estaba creo. Medio avanzado. Citrus Plus. En el cual. Que creo. Podemos comentar. Todo lo que pasó. A Story. Que me parece. Entre otros mangas. Porque estoy leyendo varios. Ya tengo más tiempo. Y listo. Sería todo. Recuerden. Que hago en vivo. En Twitch. Los sábados. O domingos. Reaccionamos anime. O podemos hablar. Y cualquier cosa. Que se pueda hacer con Twitch. Denle like al video. Si les gustó. Comente también abajo. Qué les pareció. Este mangua. Qué les pareció. Este mangua. Y. Compartan el video. Para que pueda llegar. A más personas. Sería todo. Que vive Yuri. Bye bye. 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 Bye bye.